En las tierras de Judea, en tiempos antiguos, surgió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Jesús de Nazaret. En él, se entrelazaban la sabiduría de los profetas, la bondad de los justos y la fuerza de los grandes líderes. Hijo de María y José, se dice que nació en un establo en Belén, bajo una estrella que anunciaba su llegada. Su historia trascendió no sólo por su linaje, sino por la luz de luz que irradiaba, enseñó con palabras que encendían el alma y realizó prodigios que desafiaban las leyes naturales. Su mensaje era de amor incondicional, de perdón y de justicia, traspasando fronteras y clases sociales. Con él, nació una nueva era de fe y esperanza para muchos. Jesús caminaba entre los humildes, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y desafiaba a las autoridades con su profundo conocimiento y claridad moral. Sus parábolas eran como llamas que iluminaban los corazones, invitando a la reflexión y la transformación interior. Su destino se entrelazó con la tragedia y la redención, fue traicionado, juzgado y crucificado en una colina llamada Gólgota. Sin embargo, su legado se elevó más allá de la muerte. La resurrección de Jesús se convirtió en el símbolo de la victoria sobre la oscuridad, la promesa de vida eterna y la manifestación de su divinidad. Así, Jesús de Nazaret se convirtió en el epicentro de una fe que abarcó continentes y siglos, su figura trascendió las religiones, inspirando a millones a través de los tiempos. Su historia, entre lo humano y lo divino, continúa siendo un faro de esperanza y un misterio que despierta la curiosidad y la devoción de generaciones enteras.